Que una canción suba el ánimo nos ponga románticos, melancólicos o fiesteros es algo creíble e incluso comprobable, pero que una canción pueda salvar una vida es difícil de creer e incluso de imaginar. No así para David Matlock, un científico con bastante tiempo libre de la Universidad de Illinois, quien descubrió que una cancioncita del grupo setentero Bee Gees puede ayudar a salvar una vida en caso de necesitar una reanimación de pulmones o corazón. Pero no es cualquier canción, se trata de Stayin' Alive, el éxito que lanzó a la fama al joven John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Cómo es posible que una canción posea propiedades curativas? Según el estudio, el ritmo de la canción posee 103 golpes por minuto, mientras que al momento de una reanimación es necesario que el paciente reciba 100 golpes por minuto, casi la misma cantidad que Stayin' Alive. Para comprobar que su estudio era cierto, el científico realizó una reanimación primero sin música. Aburrido, con ese ánimo, ¿quién quiere volver a la vida? Luego realizó el mismo procedimiento con una canción X. ¿Y si le ponías una canción? La canción de Edmundo. Reír a todas las mujeres, a los hombres también tiene que hacer efecto. Chuuu, con esa cancioncita y con la voz de Pito de Edmundo, es probable que el enfermo despierte, pero únicamente para bajar el volumen. Otra cosa fue cuando el equipo médico se puso al ritmo de Bee Gees. Stayin' Alive. Un clásico. Yo la tengo acá, toma. Esta. Qué buena. En menos de lo que canta un gallo, el enfermo despertó y agarró ritmo. En cosa de minutos estaba bailoteando con la enfermera y antes de que le sacaran el suero ya tenía lista una coreografía. Por lo que ya sabe, cuando se sienta mal del corazoncito, vaya a la farmacia y con receta en mano pide el último CD de los Bee Gees. Tiene que escuchar este disco por ocho horas en ayuna. En ayuna, sin comer nada.